Bueno... Uy dios, te juro, se volvió el relojito del... ...coso que grabas. Bueno, hola a todos y bienvenidos a... ...una nueva serie. O una nueva... Uy, soy estúpido. Bueno... Hace mucho dije, mmm... ...voy a grabar Camilla 2. Siii... Y... ...creo que grabé como... ...dos partes y después dije... ...no sé, no me acuerdo. Ahora hay viejos en los videos. El caso es que lo dije. Y... ...lo voy a volver a empezar. Porque es un juego muy bueno. Vale la pena y nunca lo pasé. Pero creo que lo puedo pasar. Confío en el mismo. Y... ...perdón por el saldo ahí medio... medio tonto. No sé que hice que... ...pero vi el reloj y como que se quedó trabado y dije... ...uy no, no empezó a grabar. Como siempre te puedo empezar... ...súper fácil. Si, empiezo súper fácil... ...pero soy un escúpido. Bien. Capaz... ...o sea... ...por lo que sé de la dificultad... ...del... ...la Ivana este... ...después voy a tener que hacer cortes... ...no... ...o sea... ...pero tampoco mucho... ...o sea... ...tipo... ...sería que poco. Por la mayoría de este no es tan difícil. ...compa... ...pero no es tan difícil. Como... ¿Qué pasa? ¿Pasar? No me acuerdo de nada... ...el Goodbye... ...que gordo pasero... ...ah... 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 Ok, ok, esto está bien acá, y esto aquí, ahí está, si me acuerdo bastante de este juego, pero no tanto, Conquer the Blow Game, la verdad, estoy jugando esto porque, primero que nada, no me pasa del juego, y estaría bueno tener la clear en YouTube, y, porque, me pasó la impresión con las ruletitas, que como que reflexioné un poco, no puedo hacer tanto ruletas, así como que, oh si voy a grabar el juego que salga, como había prometido, porque, porque a veces salen juegos que, medio mierda, creo que, esto lo pensé cuando, me tocó el primer Aiguana Mierda, que, uy, que este, me salió un coso que eran gates, con agua, pero como 10 así seguidos, era un, diamante, como 8 diamantes pegados con agua, super pajero, y obviamente dije, esta mierda la Aiguana, y, era solo eso, o sea, solo eso tenía la Aiguana, y, pues, no quería, refer el contenido, entonces dije, mejor grabo juegos, que, que no he pasado, en vídeo, en vídeo, me cagaron, este, que no he, que no he pasado, quizá un buen, digo, por ejemplo, puedo grabar esto, K3, ya, también lo estoy jugando, el, Kamilia teniendo, si, si me va bastante, o sea, ya me pasé el G2, creo que al ladito de este vídeo, se va a aparecer también, el DK3, así, que va a subir los dos, al mismo tiempo, me pasé el G2, muy feliz, y, no sé, y, por ejemplo, Forget 2, Get Culture, que estaría bien, estos juegosонов, que son rebuenos, Y capaz algunos otros por ahí Que me darían ganas de grabar Biotope Sí, ese biotope es muy bueno Permanent Permanent 2 Hay bastantes juegos Ok, dale Pero el primero que quiero grabar es cambiar Este es uno de los juegos que desde hace mucho Pero creo que cuando empecé el canal era una de las cosas que quería grabar Y hay algún video Pero como no sabía Más bien como que eso de Bajar de peso a los videos Cuando yo grababa quedaba alto video y 50 GB Le ponía toda la resolución Le ponía toda la resolución Y no me salían los videos Pero ya más o menos aprendí Un poco Y pues no creo que tenga el mismo error Acá era así Y bueno, esto ¿Qué es acá? Ah, ok No suele ser fondo, ¿no? No Uh, ok Eh, esto anyhow Tokk ¿Qué? What? ¿Qué? Uy Eh, ¿Esto como era? No me acuerdo Bueno, ya cuando empezamos a cagar, dale, basta, experience, me encanta mucho este programa nuevo que acabé para grabar, ahora puedo ver el tiempo que estoy grabando, que antes no lo veía, y ya no me voy a zarpar tanto con el tiempo de los videos, y ahí estamos, o Fortress Returns, este, el Fortress Returns también, ah no, pero yo lo grabé, es que lo grabé hace mil años, con todos los secretos y tal aquí, oh Fortress Returns es una iguana muy bueno, pero este, los secretos es mega difícil de pagar todos, pues si queda un bloque de abajo y creo que lo puede skipear todos, ok, se la cae, y skipperino, bien, vamos a pasar a ver si fue uno, a ver, no me acuerdo como era, ok, mira, o sea, este jefe es fácil, como es, ahí esta, ok, spike, la música tiene un ritmo muy bueno, me encanta esa canción, si, Blackjack, después venía Jirachi, creo, si, un poquito, uy a la primera, oh, bien, rapidísimo lo pasé al stage 1, como dijiste, muy bien, stage 1 player, y, y, bueno, el video lo voy a tratar de dejar en 10 minutos, así que, puedo jugar un poco más, uy, super, no saldamos ya, como que me escuché diferente, no sé, o puedo dejar el video un poco más largo, no sé de cuánto, oh, este screen, ah, me encantaba las piles, quizás, mucho, me siguen encantando, bien, bien, ok, aquí se había trampas, como lo predice, bien, green moon, green moon también lo debía de grabar en buena iguana, ok, voy a tratar de agar de grave para tranquilidad, ay que subió, como me pude haber muerto aquí, jejeje , dale, voy a tratar de hacer el video lo más largo que puedan, quando me aburran, voy a aburrir de todo, llega el boss 2, supongo, Voy a llegar al botón, ¿no? Ok, showdown. Este Ivana también lo tengo que grabar y unir estúpido. Aunque no sé si el link sigue existiendo. Creo que es privado ya. Oh dios. ¿Cuántos hits? Qué fútil. Retraso mental. No se quita ahí. ¿Qué como era? No se quita ahí. ¿Qué como era? No, sin ESCLE. No le jaguar con Blue Storm Rosario. para que no casi se quita ahí abajo. No, 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 no. Bien, no se como me acordé, o sea, le juro que nunca, que hace mucho que... Bueno, si hace poquito, probé un poco el caso, pero no se como me acordé del trillo. Este screen era una pesadilla para poner a Pepe. Ahí está. Si. Creo que ahorita es más general, más fácil. Tampoco tanto. Tampoco tanto. Realmente calma. Bien, no. ¿Para qué? Una para acá. Malo, trato de pasar capísimo, pero no puede ir. A ver. No paso por el camino fácil. Uy, este screen era medio raro. No se ve lo de arriba. En el original sí se ve. Ok. 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 bien se mueve a esto, esto eso si, hay un save ahí arriba, que yo te juro, hace poco descubrí que existía ahora hay que dar el cuarto, ah, ok, algo se lleva acá a ver que lo puedo pasar rápido, ok, cagué ok vamos bien y el, el ahí está bien tan 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 si vamos a dar un intenta, a ver que me acuerdo qué mierda ahí otro oh, lo sabía si, si lo sé, que me acuerdo de no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!